Y siguiendo, porque de acuerdo al resultado del pasado domingo, son ocho las mujeres que van a ocupar una banca en el Senado durante la próxima legislatura. Cinco pertenecen al Frente Amplio, dos al Partido Nacional, una que ha abierto, una de ellas es nuestra invitada, la diputada del Partido Nacional y senadora electa, Gloria Rodríguez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Realmente estoy encantada de estar compartiendo. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, ya estuviste por acá, pero hablando de otros temas. De otros temas. Ahora hablemos de qué balance hace ese luego de la primera parte de estas elecciones, la primera vuelta. Sí, el balance nuestro es muy positivo. Vivimos una jornada cívica, en paz, con tolerancia, más allá de todos los vaticinios. Nosotros realmente la disfrutamos. Para el Partido Nacional, estuvo dentro de lo previsto. Nuestro candidato Luis recibió un apoyo sumamente importante de la ciudadanía, la cual ha dejado claro que está apostando a un cambio. Y que ese cambio, más allá del eslogan, es ahora. Mucho se habla de si los uruguayos discriminamos, si somos racistas. Los titulares, era la primera senadora afro. Y en un momento dijiste, afrodescendiente es una discriminación. Soy una mujer negra y se terminó. No me avergüenzo de ser negra. Sí, no fue tan así de que afrodescendientes es una discriminación. No, no es tan así. Está entre comillas. ¿Se sacaron de contexto? No, no, no. Sí, por eso fue grabada. La entrevista, entonces, ¿se la escuchan? Como fue grabada. Bueno, con el medio de prensa que lo reprobó y lo puso con comillas. Fue grabada la entrevista. El afrodescendiente se utilizó y se sigue utilizando porque generalmente se utiliza la palabra negro de una forma despectiva, peyorativa. Entonces, vamos a buscar algo. Y es la palabra afrodescendiente. Depende cómo se la contextualice también. Claro, yo lo que manifesté fue lo siguiente. Que si a mí alguien me dice, hola, afrodescendiente, yo me siento discriminada. Eso sí lo dije. Claro. Porque yo no soy afrodescendiente. Yo soy una mujer negra. Si te dice hola, negra, no te sentís así. No, porque yo soy una mujer negra, porque llevo ese linaje ancestral de mi negritud con muchísimo dulce. Sí, tampoco saludamos a los blancos, hola, blancos. No, no, no. Pero utilizar se puede utilizar perfectamente. Por eso del Partido Nacional, sí, no le. Perfectamente podemos utilizar cariñosamente y no tenemos por qué ofendernos. Y yo tengo amigos y familiares que me dicen negra y yo no me siento ofendida por eso. Por eso digo que lo sacaron un poquito de contexto. Pero, Gloria, ¿considerás que el hecho que tú llegues al Senado es relevante, por ejemplo, para la población negra del país? Sí, yo lo que he manifestado de que hoy soy una senadora electa, me está dando la oportunidad de hablar sobre estos temas, que es el tema de la discriminación. Porque a mí no se me invita porque fui senadora electa por el Partido Nacional. A mí se me invita una senadora electa, mujer, negra y de un barrio. De un barrio de Malvin Norte. Entonces, acá está el componente de la discriminación. Lo que pasa es que siempre acá hubo una discriminación escondida. Solapada. Solapada. No lo somos de ser igualitarios en la sociedad, no lo somos. Ahí está. Y cuando tú ves, a nivel de la Universidad de la República, a nivel del crecimiento, ves que gente de la población negra o afrodescendiente, como se quiera, no llega. Entonces, hay sí una discriminación. Por eso es importante... Y yo lo estoy diciendo, y lo estoy diciendo ahora. Y yo agradezco a amigos y compañeros que en las redes, bueno, felicitaciones, primera mujer afrodescendiente, porque me da la oportunidad, nuevamente para poner este tema sobre la mesa. O sea, es relevante por la visibilidad que te va a dar el Senado. Pero la visibilidad porque... Sí. Ya sucedió en la Diputación. Pero, por supuesto que sí. Porque a nosotros no nos ven ocupando cargos de decisión. La discriminación es tan grande. Yo sigo mucho las redes y la he sentido muy fuerte, ¿saben de quién? De los militantes del oficialismo. Ah, la negra la utilizan. ¿Por qué? Porque soy del Partido Nacional. Entonces, no me ven con la capacidad de ocupar un cargo de decisión. Bueno, los blancos la están utilizando. Esa es la peor discriminación que ha sentido en esta campaña. Pero es la peor discriminación que he sentido. Entonces, no me vengan a decir que hemos logrado realmente esa convivencia. Un país que no se identifica, no se reconoce como multietnico, realmente es un país... Desde sectores que habitualmente consideran estos aspectos de la discriminación como fundamentales, están haciendo algo que ellos cuestionarían mucho, que es no valorarte a vos por lo que sos vos como persona. ¿Y en tu propio partido sentiste discriminación? No, yo en mi partido no sentí nunca la discriminación como mujer negra, porque siempre lo he puesto sobre la mesa, y saben que soy una defensora de todo tipo de discriminación y de racismo, entonces no lo he sentido. ¿Y como mujer? Como mujer, sí. Yo he sentido más la discriminación como mujer que como mujer negra en lo político. Mirá. En lo político. Bueno, se refleja en lo que ha pasado con la bancada del Partido Nacional, ¿no? Son tres mujeres nada más en 40 legisladores. Por supuesto, y yo... Una diputada en 30. Claro, y entonces justamente yo quiero hacer hincapié, porque cuando digo del oficialismo, yo no estoy hablando de todos, porque también debo de reconocer que autoridades del oficialismo, directores, algún ministro y compañeros legisladores me llamaron... Me felicitaron. Para felicitarme y me felicitan realmente porque lo sienten. Yo tengo un excelente... Pero parece que hay un grupo radical que dicen, bueno, cuando tenemos que atacar, ¿por dónde la atacamos? Porque es negra. Entonces, digo, quienes se embanderan contra el racismo, contra la discriminación, hoy son los primeros que están discriminando. Gloria, te quería llevar un poco a lo que falta, ¿no? De acá al 24 de noviembre, cuando sea la próxima elección en el Balotage. Hoy escuchaba temprano en Doble Click, el programa Doble Click, donde trabaja nuestra compañía Lucía Brocal, entrevistaron a la ministra María Julia Muñoz, ¿no? Y ella decía que en realidad tu candidato a la calle POU no nació un zapallo. Entonces, identificaba su política y su forma de actuar en el futuro de la misma manera que lo había hecho su padre en el pasado. Es decir, que era lo mismo. Y decía, y ojo, a mí no me va a afectar. Decía, a mí no me va a afectar porque yo ya me estoy por jubilar y ya no me va a afectar. Pero lo va a afectar a los más pobres. Los más pobres son los que van a sufrir el próximo gobierno de la calle POU. ¿Qué opinión te merece este tipo de estimaciones? Sí, en primer lugar, digo yo a Marita, la conozco y tengo una muy buena relación con ella. Me preocupa cuando sale con estas declaraciones tan fuera de lugar. ¿Y saben lo que más me preocupa? ¿Cómo se utilizan a los pobres? ¿Cómo utilizamos políticamente a los pobres? Agitar ese fantasma. Ojo que ganan los blancos y los pobres son... No, todo lo contrario. Mi candidato, mi partido, ya hace mucho que ya tenga definido quién va a ser el ministro de Desarrollo Social, que es el ministerio que realmente, realmente se tiene que ocupar de las políticas sociales y se está trabajando. Y también les voy a decir, yo realmente, a mí me considero que es una ofensa para los sectores menos favorecidos agitar estos fantasmas. Porque también les voy a decir, hemos avanzado, pero no tanto. Y que Marita salga, recorra un poco los barrios, que recorra el centro nomás de Montevideo y puede encontrar miles de ciudadanos durmiendo en la calle. Y no es producto del gobierno del Partido Nacional. Yo no quiero que estos uruguayos, que son mis hermanos, duerman en la calle. Yo no quiero ver como tantos de nosotros, muchas veces cuando los vemos, los consideramos parte del paisaje. Pero si los podemos esquivar, los esquivamos. Yo quiero una política, sí, para los más necesitados. Gloria, yo quería atar esto con lo de la discriminación. ¿Es la peor discriminación de todas esa? ¿La discriminación hacia la pobreza? Sí, por supuesto. Se discrimina y se criminaliza la pobreza. Porque, ¿saben? La delincuencia se introdujo en los barrios menos favorecidos. Porque yo vivo, yo vivo en esas mal llamadas zonas rojas, yo vivo en Malvin Norte, que hoy es estigmatizada. Se llama zonas rojas. En esos barrios que llega una determinada hora y no entran los servicios, que si te enfermás no te entra una ambulancia, no te entra un médico y no te entra la policía. Esto es una estigmatización hacia los sectores menos favorecidos. Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar para justamente, para volver a vivir en paz y que cada uno que vive en un barrio se sienta realmente orgulloso del barrio donde vive y no que muchas veces los jóvenes tienen que negar en la zona donde viven porque no consiguen un trabajo. Entonces, vamos a dejar de utilizar a los sectores menos favorecidos como botín político. Eso lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo. Yo reconozco que hemos tenido muchísimos avances en el tema de la discriminación racial, en la agenda de derechos, agenda de derechos a las cuales hemos acompañado y hemos levantado nuestra mano en temas muy delicados, en temas que muchos no lo acompañaron y pidieron licencia y entraron sus suplentes. Por ejemplo, la ley trans. Yo la voté. Sí, no todos, ¿no? Yo la voté y la voy a defender. Y no todo el Partido Nacional la votó tampoco. No todo el Partido Nacional, como muchos del Frente que no entraron y entraron sus suplentes. Porque si vamos a entrar a decir quiénes sí y quiénes no, nosotros tenemos muchas cosas para hablar, pero lo que considero que nosotros lo que tenemos que hablar es de la construcción. Diputada, brevemente para terminar. Sí. Usted interpeló a la ministra María Nismendi por el centro cachón en su momento por el traslado. ¿En qué quedó ese tema? Lamentablemente es un tema que nos duele, nos preocupa y nos ocupa a todos. El centro Tiburcio Cachón se trasladó paulatinamente. Nosotros hicimos todo un seguimiento. Las personas ciegas y de baja visión hoy no están recibiendo la rehabilitación que realmente se merecen. Porque, ¿saben? Cuando perdemos la vista y quedamos en la oscuridad, es muy duro, es muy triste. Porque se vive en un proceso de duelo, de incertidumbre y se necesita un acompañamiento. Luego una rehabilitación. Hoy los ciegos y las personas de baja visión tienen que concurrir al Instituto General Artigas. Con escaleras, con salones que no son los más adecuados. Simplemente por un capricho. Y lo peor, y lo peor, que fue con el consentimiento del Presidente de la República. Porque los ciegos fueron a hablar con el Presidente de la República. Los ciegos le entregaron una carta al Presidente de la República y el Presidente de la República les respondió. Si esto, yo cuando escucho muchas veces hechos y no palabras, yo digo, hechos que las personas ciegas y de baja visión hoy no tienen la rehabilitación adecuada. Palabras cuando decimos que nos interesa y trabajamos por la discapacidad. Gloria, no quiero cerrar sin preguntarte algo que Juanchi había dejado el pendiente con el saludo del Presidente de Brasil, de Bolsonaro. Diciendo que en realidad prefiere que gane Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta. Hablaste en todo este rato de igualdad, de no discriminar. Algo que Bolsonaro hizo desde el primer momento en algunos de sus discursos. ¿Cómo te cae el saludo? No, considero que es el Presidente de un país hermano. Nosotros vamos a atender puentes. Nosotros vamos a tener buena relación con todos los países, aquellos que no violen la democracia y no violen los derechos humanos. Gloria Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso, seguimos hablando de elecciones, de reuniones.